Hey hey mi gente que tal sean bienvenidos a un video mas de Real Belen Real Belen, Real Belen, Real Belen Mi gente hoy vamos a estar visitando una tumba que me la han pedido bastantes veces en el canal y es que vamos a visitar la tumba de la pareja de esposo cristiano evangélico que fue supuestamente confundida por la policia y dada de baja así que mi gente acompáñenme antes de continuar con este video te pido que por favor te suscribas, me regales un like y me diga en los comentarios que tal te parece el video y también no olvides seguirme en instagram como Real Belen mi gente ahora nos toca tomar el metro de santo domingo para luego coger otro bus y llegar a nuestro destino así que mi gente vamos allá Elisa Muñoz de 33 años y Joel Díaz de 36 años eran una pareja de esposo cristiano evangélico que fallecieron a mano de la policia nacional cuando supuestamente el vehículo en el que viajaba la pareja fue confundido los jóvenes patores tenían aproximadamente dos meses que habían contraído matrimonio la noche del 30 de marzo del 2021 la pareja regresaba de Villa Altagracia luego de haber participado en un culto evangélico cuando su vehículo fue interceptado por la policia que supuestamente daban seguimiento a un vehículo con esa misma característica vehículo que supuestamente había cometido varios delitos en Bonao, provincia Monseñor Noel que supuestamente había cometido muchos años Una tercera persona que viajaba en la parte trasera del vehículo y que resultó herida en el hecho, narró que el vehículo fue detenido por la policía y sin una previa inspección de sus ocupantes, fue impactado por múltiples proyectiles propinados por los agentes policiales, siendo impactado mortalmente la joven pareja de esposos. Este hecho conternó a la sociedad dominicana y muchos sectores se pronunciaron en contra del nacional policial. Por este lamentable hecho, fueron arrestados los agentes que participaron. Al momento de realizar este video, los militares implicados aún se encuentran en un juicio de fondo. Miren lo que acaba de decirme el cobrador ahí cuando me dejó. Ten cuidado que allá atracan mucho. Ya ustedes saben, quizás por eso es que no me gusta venir mucho a este cementerio. Ya esta es la entrada del cementerio. Gente, ya estamos en el cementerio. Cristo Salvador. Señora, miren, voy motorizado ahí. Esto está un poquito retirado hacia atrás. Así que, ya van a dar un motor. Miren mi gente, aquí llegamos donde están sepultados la pareja de patores que fueron ultimados luego de salir de un culto en Villa Altagracia. Miren mi gente, dice Joel Eusebio Díaz Ferrer. Dice que nació el 26 del mes 1 de 1985 y falleció trágicamente el día 30 del mes 3 del 2021. Y aquí está su esposo, al lado, Elisa Muñoz Marte. Dice que nació el día 30 del mes 12 de 1987 y falleció trágicamente igual el día 30 del mes 3 del 2021. Ahí se encuentran sepultados. Esa pareja de pozo que lamentablemente fueron ultimadas. Vamos a darle un checkerado por aquí atrás mi gente. Vamos a darle un checkerado por aquí. Vamos a darle un checkerado por aquí. en Italia junto a su madre. Luego regresó a la República Dominicana y ahí fue que conoció a Joel, iniciaron una relación y luego se casaron. Decidió quedarse aquí. Entonces, eso estuvo investigando que ya duró ese tiempo fuera del país. Joel tenía un empleo fijo en el Ministerio de Educación y luego de su jornada de trabajo se dedicaba a hacer Uber en el mismo auto que le tocó fallecer. Señores, es lamentable a veces el mal manejo que tiene la policía. Miren, a mí recientemente me pasó algo con unos militares. Yo estoy grabando en un cementerio, incluso ni siquiera había empezado a grabar. Y nada, si uno ve militar, uno se siente que está protegido, pero a veces cuando viene a ver no es así. Me voy a reservar el cementerio, cuál cementerio fue, pero me lo voy a reservar. Bueno, y estoy yo, yo estoy parado y luego ellos eran tres motores, se bajan de los motores. Era como, creo que era del D-Cring. Se bajan, totalmente apuntándome. Ellos van directo hacia mí, pero apuntándome con su arma de fuego. Yo pienso que ellos deben identificar qué es lo que significa un peligro para ellos. Porque yo estoy totalmente parado, ni corriendo, ni caminando. Yo estoy parado, me están viendo mis manos, me están viendo todo. Y yo les reclamé eso. Y el que se supone que está armando, no sé por qué los otros se llevaban de él. Y dijo como que, me dijo en un tono muy alto. Como que no, yo no sé quién es quién, yo tengo que le montarme así, apuntando. Y dijo, oh, pero como yo sé cómo es que funciona la cosa, cuando uno puede llevarla a la contraria. Estaba bien, me calmé y hubo uno. Que no sé de verdad, de verdad. Yo no sé si él me conocía, de verdad. Pero él dijo, me hizo así, señor. Porque el tipo realmente estaba violento. O sea, a veces, yo pienso que la policía, los cuerpos catrense, tienen que tener más cuidado con los ciudadanos. Como abordan un ciudadano. Porque ellos se apean de los motores. Y es simplemente de una vez encañonando a la persona. Sin esa persona representar un peligro. ¿Eh? Un peligro palpable de que vean que tienen un objeto en la mano o algo así. No, no, yo simplemente se apean y es encañonando a uno. Y yo les reclamé eso. Y él se puso, ustedes saben. Y como le digo, el otro militar parece que me conocía. Y me dice, Oseña, bájate. Y yo me tuve tranquilo. Pero no grabé ni nada de eso. Y ellos se fueron. Pero realmente, a veces, eso es indignante. Porque pienso que ellos deben de saber cuando un perfil de una persona es de peligro para ellos. Porque se entiende que hay muchos militares buenos que andan haciendo un buen trabajo. Mi gente, en esta ocasión, miren, siempre traigo un girasol. Pero van a ser dos. Ya que le voy a poner a cada uno un girasol de parte de toda la comunidad de Real Belén. Le vamos a estar poniendo estos girasoles a esos dos pactores. Predicadores de la palabra de Dios. Así que vamos a ver dónde lo colocamos. Ahí se ve que tenía un jarrón ahí. Pero, miren. Pero parece que... Al parecer lo rompieron. Yo no sé, pero vamos a ver cómo la ponemos. Pero me costó buscar. Esta piedra para ponérselo. Vamos, la dama primero. Miren ahí. Ahí está. Y aquí. Ahí. La pareja de pastores se encuentra sepultado en el cementerio Cristo Salvador. ¡Adiós! 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 mi gente hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado no lo olviden darla y comentar y compartir así que mi gente chao chao